Hola amigos, ¿cómo están? Saludos y bienvenidos a La Huella Guitar. Un truco muy utilizado por los guitarristas a la hora de improvisar solos es el de coger nuestra querida escala pentatónica menor y moverla tres trastes hacia atrás en el mástil, lo cual la convierte, al menos en dibujo, en una escala pentatónica mayor. Sin embargo, lo que muchos guitarristas no utilizan o desconocen es que esa misma escala pentatónica mayor, si la movemos hacia atrás dos trastes, vamos a obtener un sonido muy muy diferente, que se sale de la habitual relación acorde mayor, escala pentatónica mayor, que tanto utilizamos. Vamos a ello. Vamos a poner como ejemplo un ritmo como éste. A lo normal si quisiéramos utilizar una escala pentatónica de cinco notas, pues sería utilizar, ya que estamos en el tono de mi mayor, la pentatónica mayor de esta tonalidad. Desde luego es el sonido al que estamos más habituados, sonaría algo así. Podemos buscar un sonido muy distinto si esa pentatónica que estamos tocando la tocamos un tono más atrás, es decir, en vez de mi, en el tono de re mayor. Vamos a ver cómo suena sobre ese mismo ritmo que tocábamos antes. El sonido de esta escala, dos trastes más atrás, va a ser muy diferente, pero va a funcionar, porque, en realidad, forma parte de la escala mixolidia de ese tono de mi que venimos tocando, la escala. Si te das cuenta, en esa pentatónica ahora en re que estamos tocando, tenemos notas como, por ejemplo, la nota re, la nota mi, o la nota si, que formarían parte de un acorde mi7, que es el tono en el que estamos tocando. Así que el sonido de ambas escalas va a ser muy diferente, pero va a poder funcionar. Incluso puedes combinar ambas, no puedes... Estén en ese sonido más del mi mayor, en la pentatónica mayor de mi, pero moverte en un momento dado a la de re y hacer que ambas escalas se cohesistan, por ejemplo, en ese mismo ritmo. No, no. No, no. Gracias por ver el video.